¡Ojo al demoledor titular que vamos a ver en este vídeo! Porque aquí ya no estamos hablando, como hemos dicho en el anterior vídeo, de diarios que quieren hacerle daño a la monarquía española y todo eso, sino que estamos hablando de diarios fiables que tienen total credibilidad, ¿no? Hasta ahora yo a este diario que os voy a poner en concreto nunca le he pillado ningún bulo, ningún bulo, y creo que es el momento más apropiado para, bueno, cuando la prensa ya lo está confirmando, para apoyar a Jaime Peña Fiel, que ya sabéis que ayer se publicó el despido del diario El Mundo, ¿no? Aunque ellos daban otras razones, pero, bueno, al final no somos gilipuertas, por decirlo finamente, y ya sabemos por dónde vienen los tiros, ¿no? Antes de continuar con el vídeo, muchas gracias a todos por estar en La Verdad Digital, os pido que os suscribáis, que podáis dar un buen like al vídeo, que merece la pena, porque esto es una información, y además, os digo más, de un diario que no viene de cosas independentistas ni nada de esto, y por lo tanto se le da mayor credibilidad, y esa es mi opinión, y por eso creo que la vuestra también va a ser vuestra opinión cuando veáis el impactante titular que ha publicado otra vez Moncloa.com, un diario totalmente fiable, y que, bueno, que pone contra las cuerdas a, bueno, pues a la Casa Real, pero más en concreto a Felipe VI y a la reina Leticia, ¿no? Los dos principales, ¿no? Mirar qué bomba. Revelación impactante. La Casa Real oculta la existencia de la hermana secreta de la princesa Leonor durante 18 años. Escrito por Encarni Ortiz antes de ayer, el 20 de enero de 2024 a las 6.54 por la mañana. Y claro, tú ves todas estas cosas, y ahora dices, ¿pero qué es lo que está pasando en España? ¿Nos están ocultando la verdad? ¿Han despedido a Jaime Peña Fiel porque está diciendo las verdades? ¿Jaime del Burgo está censurado en los medios españoles porque no quieren que sepamos la verdad? Aló, ahora tú, después de ver todas estas cosas, pues te harás todo este tipo de preguntas que me hago yo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el mismo diario, la Moncloa, pone aquí la Casa Real está en el punto de mira de Jaime del Burgo. Y pone la foto de la pasmina, ya sabéis el mensaje, amor, llevo tu pasmina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, en fin, ya sabéis, ¿no? Escrito supuestamente de la reina Leticia a Jaime del Burgo. Y claro, ahora sale el titular que os he leído hace un momento, revelación impactante, la Casa Real oculta la existencia de la hermana secreta de la princesa Leonor durante 18 años, pues dice, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Nos quieren ocultar la verdad? ¿O por qué todo este tabú con esta cosa que está pasando? Y os voy a decir una cosa, Casa Real, después de este artículo y de otros que ha publicado la moncloa.com, después de esto creo que no van a tardar mucho en pronunciarse, y esa es mi opinión, y creo que no me voy a equivocar. Porque ya medios de tirada nacional, como moncloa.com, que no estamos hablando de un diario independentista, que van a por la monarquía, esto, lo otro, no, estamos hablando de un diario fiable, serio. O sea, a mí, para mí es muy preocupante todo esto. Y creo, sinceramente, creo que ya me empieza a dar a mí detrás de la oreja que todo lo que se está publicando es verdad. Porque, hombre, una cosa es que te lo publique un diario independentista, que ya sabéis que van a por la monarquía, pero ya cuando lo empiezan a publicar, diarios más serios, cuando digo diario independentista, ya sabéis que me estoy refiriendo al diario El Nacional, cuando ya te empiezo a publicar estas noticias tan fuertes, diarios que son serios, que no son independentistas, que luchan por España, ahí ya, amigo, cuidado, porque la cosa se está poniendo más seria. Y yo ya cada vez me empiezo a creer más tanto lo que ha dicho Jaime Peña Fiel, tanto lo que ha dicho Jaime del Burgo y... ¿qué queréis que os diga? Al final, ya sabéis lo que se dice. Al final, la verdad sale. por mucho que la quieran ocultar, por mucho que la quieran tapar, por mucho que la quieran silenciar, al final, cuando es algo que presuntamente es una evidencia, al final, pues sale la verdad. Y ya veis aquí el diario moncloa.com, un diario totalmente solvente, fiable, que es de fiar, que nunca se le ha pillado ningún bulo, como, pues, pues publique estas cosas, ¿no? Ahora, el que lo quiera creer, que lo crea, y el que no, que no lo crea, que siga con sus batallitas mentales. Pero esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Y que presuntamente está escondiendo casa real. Y que cada vez están saliendo más informaciones, más cosas que dan que pensar, que todo esto es verdad. Y como ya venimos diciendo en varios vídeos, pienso que casa real está, bueno, pues actuando mal, deberían de coger, de hablar, aclarar las cosas, que todos los españoles, que creo que tenemos derecho, sepamos la verdad de las cosas, y no mantenerse callados, como están, que lo único que hacen, pues es, pues que toda la gente esté dudando, sobre muchísimas cuestiones, que están saliendo a la luz. Comentar, opinar, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos, y como siempre os digo, seguidnos por Instagram también, en Juanca Blog, y nos vemos en los próximos vídeos.